¿Cómo están chicos? Yo soy Valeria Ochoa y en este día voy a enseñarles a hacer un volteado de piña que la verdad es un postre bien rico y está bien fácil porque no necesita tantos ingredientes ni tantos pasos para hacerla. Todos los ingredientes los metemos en la batidora y dejamos que solito se empiece a incorporar. Y bueno, eso lo podemos ocupar para hacerlo, para comer para la familia o para regalarlo o incluso lo podemos vender. Y bueno, vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar. Para empezar a hacer nuestra receta vamos a hacer un caramelo y para el caramelo vamos a necesitar 90 gramos de azúcar, 20 mililitros de jugo de piña y 30 gramos de mantequilla. Estos ingredientes vamos a ponerlos en una olla y vamos a pasarlos a la estufa para empezar a formar el caramelo. Vamos a poner nuestra mantequilla a fuego y poco a poco que se empiece a disolver. Vamos a agregar nuestro jugo de piña. Ya que esté bien disuelto vamos a agregar nuestro azúcar. Nos vamos a dar cuenta que nuestro caramelo ya está porque se empieza a hacer un poquito más denso y al momento de empezar a revolverlo se empieza a separar un poquito. Desapagamos y hay que vaciarlo en nuestro molde. Y si se dan cuenta es un poquito más clarito pero tiene la consistencia ya del caramelo. Entonces vamos a agregarlo. En mi molde yo ya le puse un poquito de mantequilla para que no se nos pegue el bizcocho. Es el momento de pasar nuestra mezcla. Esta va a ser la parte de arriba se podría decir de nuestro pan. Entonces lo más bonito que se pueda quede muy bonito nuestro bizcocho de arriba. Para nuestro bizcocho vamos a necesitar 60 gramos de mantequilla, 90 gramos de azúcar, un huevo, 100 gramos de harina, una cucharadita de polvo para hornear, 40 mililitros de leche y 30 mililitros de jugo de piña. Vamos a poner primero nuestra mantequilla. Entonces ya que tenemos aquí nuestra mantequilla vamos a agregar el azúcar. Después vamos a incorporar nuestro huevo. Y vamos a poner nuestra harina junto con nuestro polvo para hornear. Y bueno, si quieren vean como se va integrando nuestra mezcla y se va haciendo una mezcla muy bonita, miren, checa. Vamos a incorporar nuestros ingredientes líquidos, que en este caso va a ser nuestra leche y el jugo de piña. Y bueno, ya que tenemos aquí nuestra mezcla, vamos a pasarla a nuestro molde donde ya teníamos nuestro caramelo con la piña. Y bueno, ya nada más aquí es cosa de alisar nuestra mezcla para que nos quede más parejita. Y vamos a hornear por 180 grados a 45 minutos. Vamos a empezar a despegar todas las horitas de nuestro pan. Bueno, si se dan cuenta es un postre muy fácil de hacer. Les digo, todo eso en la batidora, ni siquiera necesitamos andar mezclando, batiendo, poniendo cosas así extras. O sea, todo lo hace nuestra amiga la batidora. Y bueno, espero que les guste y nos vemos en la siguiente receta. Bye.